Me levanté recordando el verano pasado Cuando yo fui de vacaciones a San Bernardo La conocí, me enamoré y de colgado No le saqué un contacto, solo sé que es de San Bernardo Yo no soporto esto, dejo el trabajo Vieja te dejo al perro y también al gato Me saco un boleto a San Bernardo Mi futura esposa ya me está esperando Voy a San Bernardo Me están esperando Comeremos muchas perdices Así somos muy felices Será mi reina para mi campillo de arena Fumaremos en la playa Comeremos en la cama Jugaremos videojuegos y juegos de cama Ey, ey, ey Voy a San Bernardo Ey, ey, ey Me están esperando Comeremos muchas perdices Así somos muy felices Tú serás mi reina para mi campillo de arena Tú serás mi reina para mi campillo de arena Fumaremos en la playa Jugaremos en la cama Jugaremos videojuegos y juegos de cama Ey, ey, ey Voy a San Bernardo Ey, ey, ey Me están esperando Ey, ey, ey Voy a San Bernardo Ey, ey, ey Me están esperando Lyme de laanalía No, no 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 Gracias por ver el video.